Bueno, pues buenas tardes y bienvenido a la presentación de una prueba deportiva especial que va a tener lugar el próximo domingo, día 26, en Torreperojín. Bien, quiero en primer lugar dar las gracias al Club Ciclista de Torreperojín por acercarnos nuevamente este año a una prueba de alto nivel a nuestro pueblo, a la gente, a las vecinas y las vecinas de Torreperojín, que van a poder disfrutar en nuestro término y en nuestras calles de la primera maratón de mountain bike que se celebra en nuestro pueblo. Y por ser la primera yo creo que va a ser bastante especial. No obstante, han puesto todo su empeño en que así sea y para ello, pues bueno, van a contar entre los más de 150 participantes con corredores y corredoras de primer nivel. Varios de ellos, campeones de España, campeones de Andalucía, gente con currículum que se encuentran entre los mejores profesionales de la bicicleta de toda España. Y eso, pues bueno, para un pueblo de 7.500 habitantes como es nuestro, poder acoger en su primera edición, pues bueno, a grandes campeones, pues la verdad es que es todo un orgullo. Así que quería agradecer al Club la implicación y el esfuerzo tan grande que han hecho. Pero claro, esto también no hubiera sido posible o no podrá ser posible si no es gracias también a los patrocinadores, a los que han apostado por apoyar desde el punto de vista económico esta prueba que junto con el ayuntamiento, pues bueno, han hecho posible que se pueda celebrar. Para nosotros, para el ayuntamiento de Torreperogil, como decía, es un honor poder acoger en nuestro pueblo una prueba de estas características que no todos los pueblos tienen la suerte de poder acoger y de poder celebrar. Y por eso, pues bueno, quería aprovechar esta ocasión, pues bueno, para invitaros a todos los que nos estáis viendo a que el próximo domingo os acerquéis a Torreperogil a disfrutar de una prueba deportiva de alto nivel, como es la que se va a celebrar. Y, lógicamente, pues bueno, animaros en general, como no puede ser de otra manera, a practicar deporte y a practicar deporte de bicicleta, y en este caso de bicicleta de montaña. Yo lo decía el otro día, el Día de la Bicicleta, que se organiza todos los años, se lo decía a los responsables del club. Si no hubiera sido por el club ciclista de Torreperogil, pues bueno, este deporte prácticamente hubiera pasado desapercibido en nuestro pueblo. Hoy, afortunadamente, gracias al trabajo que se hace, un club que tiene ya bastante solera, pues ha conseguido dar grandes deportistas de la bicicleta, como Francisco Trillo, que lo tengo aquí a mi lado, y otros que no voy a nombrar para no dejarme a ninguno, pero al que está aquí, pues sí lo podemos decir, que tenemos la suerte de poder contar con gente que está destacando en este ámbito, en el ámbito de la bicicleta, y sobre todo que han conseguido inculcar en nuestro pueblo, pues bueno, una afición que habrá más de 50 corredores en el club, aproximadamente, 84 socios que semanalmente, pues bueno, están llevando el nombre de Torreperogil, pues por todas las pruebas que se celebran en toda la geografía española, y eso pues también hay que destacarlo. No me extiendo más, simplemente, pues bueno, invitaros a que participéis, a que podáis visitar nuestro pueblo, que podáis disfrutar de esta prueba ciclista de gran nivel, de alto nivel, y sobre todo, pues bueno, nuevamente dar las gracias a la organización, a los patrocinadores, y, como no, pues también a los participantes. Deciros que la inscripción, pues, continúa abierta estos días, y que vamos a tener, pues la suerte de poder, o los participantes, quienes sí lo hagan, van a tener la suerte de poder correr con grandes profesionales. Aquí tenemos al Triqui Beltrán, que es, pues bueno, un referente del mundo de la bicicleta, y que, como él, pues bueno, otros campeones de España y de Andalucía, estarán presentes este domingo en Torreperogil. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Martínez, secretario del Club Ciclista Torreperogil, y se voy a explicar más o menos el tema de lo que vamos a vivir el domingo 26 de agosto, aquí en Torreperogil, en lo que va a consistir más o menos la prueba, el kilometraje y el desnivel, y cómo la organización la llevamos. Bueno, pues la prueba cuesta de 53 kilómetros, de 1.150 metros de desnivel, en los cuales nos vamos a encontrar terrenos bastante duros y técnicos, pero sobre todo disfrutaremos de un gran día de mountain bike, en el que los corredores tendrán la suerte de todos los que estemos en el domingo, tanto los corredores como vecinos y aficionados a la bicicleta que se acerquen el domingo, tendrán la posibilidad de ver a grandes corredores y profesionales que nos van a acompañar este día, y la verdad que vamos a echar un gran día. Y ya también la organización, la organización del evento ha sido, estamos trabajando para que todo salga bien, la verdad que estamos rodeados de un gran equipo, y tendremos tres avituallamientos y una comida final, los cuales los avituallamientos los situaremos en el kilómetro 20 de Guerrero, tendrán un avituallamiento y un punto de control, el segundo avituallamiento lo tendremos en el kilómetro 40, y luego tendremos un avituallamiento final en metros, y luego una comida general para todos los participantes. Bueno, yo en primer lugar agradecer que contéis conmigo para la presentación de vuestra primera media maratón, yo sabéis que creo que he participado en todas las cerruzas, o en casi todas, no sé si se me ha quedado alguna sin participar, y creo que era una prueba donde veníamos a participar y la que te dejaba un gran sabor de boca, el convivir aquí a nivel provincial, pues con los amigos y con los corredores que estaba, pues bueno, rodeándote todos los domingos. Este año, este año tengo que deciros y felicitaros porque me habéis sorprendido. En primer lugar, yo no hace falta que lo diga ya, que sin ser vidente ni sin ser adivino, esto va a ser un éxito. Solamente con ver el cartel de corredores que ya hay anunciados para participar el domingo aquí en Torre Perogil, estoy seguro que va a ser un éxito total. Habéis sabido aprovechar, felicito al club, felicito al apoyo del alcalde, al apoyo de todas las casas colaboradoras, y vuestra apuesta ha sido de 10, porque en vísperas de un campeonato de España, como es el día 2, ahí en Badajoz, pues habéis sabido escoger y poner las fechas adecuadas para que corredores de la talla, pues como Trujillo, como Javi Poza, como Jesús del Nero, como Víctor Fernández, José Luis Carrasco, Miguel Muñoz, bueno, es que Natalia Fitcher, Anabel Cabrera, yo creo que son corredores que están dándose, están dándose, rompiéndose la cara todos los fines de semana en carreras importantes, y ahora que están preparando ese nacional, como decía, pues aquí nos van a brindar un bonito espectáculo. Esta mañana le di una vuelta al circuito y otra vez me sorprende, al igual que el cartel de corredores que trae, el circuito, creo que no ha ocurrido ninguna maratón de mountain bike que ruede tanto tiempo por Olivos, como esta es una maratón muy bonita, bueno, Olivos y alguna vid que otra también vi, y una maratón que va a ser divertida, tiene su zona técnica, cuidado, y creo que, bueno, tanto a nivel técnico como a nivel de participación, con la gente de Torre Aperogil, ya las conozco y sé que van a estar ahí y no fallan, como decía antes y os repito, va a ser la primera maratón y el éxito más importante que va a tener la cerruza de toda su historia. Muy buenas, yo soy Marcos Lara y soy uno de los responsables de organización, no el único ni mucho menos, porque esto es una prueba que tiene mucho trabajo, tanto trabajo como que para ello hacen falta 60 personas de voluntarios, y entre 8 o 10 coches, 4 o 5 motos y 2 o 3 quads, o sea que me puedo considerar una ínfima parte de todo esto, ¿vale? Y me toca un poco hablaros de cómo lo vamos a hacer, el programa de carrera que vamos a tener. hasta el domingo por la mañana es el proceso de inscripciones, ¿vale? Y el domingo a la mañana, a las 7 y media de la mañana, empiezan las inscripciones de la prueba, la verificación, es mejor dicho, por el jurado técnico, de 7 y media, 8 y media. A las 8 y media, 9 menos 20, empieza la llamada a voces de corredores y habrá un pequeño meeting con el speaker y con todos ellos para explicarles un poco cómo se van las cosas particulares de la prueba para que las 9 justas podamos dar la salida neutralizada, ¿vale? La salida neutralizada es muy cortita para evitar peligros, evitar ninguna historia rara y, bueno, ya daremos la salida a lanzar a prueba de 52 kilómetros, como ha dicho Trillo, un poco engañosa, pero, bueno, ya daremos la salida a lanzar. Entonces, esperamos que para las 12 hay un punto de control donde el que no haya pasado se cortará el corredor y se mandará al pueblo y esperemos que para las 1, 1 y media esté todo el mundo ya en el pueblo otra vez, ¿vale? Y que podamos hacer la entrega premio a las 1 y media, ¿vale? Recordar un poco que esto no es posible, una carrera es posible que se lleve a cabo con corredores, con organización, con los patrocinadores que nos apoyan y que cada año están incondicionalmente ahí y, bueno, pues esperemos que todo el mundo acuda para abrigar a estos corredores que somos, tenemos corredores de pruebas internacionales, tenemos un cartel muy grande para la carrera que en principio se preveía. Entonces, yo hago un llamamiento aquí públicamente para que todo el que pueda que nos acompañe el domingo sobre las 11 y cuarto acaban los primeros y sobre la una los últimos, ¿vale? Venga, pues ya está. Bueno, pues buenas tardes. Me voy a presentar yo, Simón, la prueba, ¿verdad? Francisco. Bueno, pues yo, yo simplemente voy a decir tres cosillas muy rápidas. Yo solo espero tres cosas de la prueba, de la prueba, de la prueba de ciclistas que tenemos este próximo domingo. Solo espero tres cosas. Uno, que el domingo no se mené la ambulancia del sitio, que tengamos suerte, que no haya ningún, ningún acercado. Dos, que el domingo que viene, que cuando terminemos la prueba, que salgamos de ahí todos muy contentos, todos muy contentos y que el equipo que ha formado esta prueba, que sabemos que estamos trabajando mucho por que salga todo bien, nos miremos a la cara y digamos, señores, que el año que viene hay que hacerla más grande y volver a organizarla. Y ahí que esperemos que contemos con el ayuntamiento de nuevo, aún con más fuerza, si puede ser. Bueno, y lo tercero, pues simplemente un fuerte agradecimiento a todos los patrocinadores, a todos los patrocinadores principales, que claro, sin ellos, pues por supuesto la prueba es imposible. Y también un agradecimiento muy especial pues a Juan José Almazán, el gerente de Deiplas, y a Francisco Martínez, el trillo, el secretario del Cruciclista, que creo que han sido los que han liderado, los que han liderado el tema en la organización de la prueba y ahí en el Cruciclista se lo tenemos que agradecer, porque nosotros, los demás, no hemos limitado a hacer lo que nos han mandado, porque nosotros aquí en el Cruciclista organizamos cuatro pruebas y lo que es normal, unos se encargan de unas cosas y otros datos. Entonces, ellos lo han hecho perfecto. Desde aquí, mi enhorabuena a todo el mundo y simplemente que la cosa el domingo se haga bien y los que sabéis que ha dado atrás, pues que el domingo podéis escribiros. Y ya está. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Almazón, gerente de AIPLAC, empresa colaboradora del evento y empresa que siempre apuesta por el deporte. El deporte es vida y apostar por el deporte creemos que es una cosa que deberíamos hacer todo el mundo. Desde el minuto cero que lo pensó la organización y contó con nosotros, no lo dudamos, que había que apostar por este evento. Pues bien, pues como siempre desde Hurtado de Villar es una iniciativa que tenemos y dentro de nuestras opciones y prioridades apoyar el deporte y sobre todo en Torre Perogil y más aún en este caso como es una prueba de a nivel, como ha dicho el alcalde, de gran calidad y de gran nivel, pues Hurtado de Villar quiere estar ahí apoyando el deporte, el deporte de bicicleta que además nosotros venimos colaborando muchísimos años. Somos miembros del club que está organizando el club ciclista Torre Perogil y bueno, y aún así pues bueno, hacer fuerza, apoyar porque sin el personal, sin las instituciones y demás no es posible este tipo de pruebas. Por tanto, nosotros un año más Hurtado de Villar está apoyando el deporte, el deporte de bicicleta y esta maratón que se va a celebrar en Torre Perogil que seguro va a ser de gran éxito. Soy Alfonso de la Torre, gerente de Cotruciana Sobaerfe y una vez más nos encontramos aquí apoyando el deporte que por lo que se ve es lo nuestro. Con este club cicloturista no sé ya ni los años que llevamos patrocinándolo, no sé, son 15, 16, 17, no lo sé y concretamente esta prueba me parece que es la segunda o la tercera vez que lo hacemos. Seguiremos apostando por el deporte no solo con el club cicloturista sino también con el equipo de fútbol de Torre Perogil que está muy volcado en ello que este año estamos en tercera división y esperemos que este domingo empecemos a hacer un gran papel como esperamos a lo largo del año. Seguiremos estando aquí a la altura pues los que nos busquen nos siguen encontrando. Muchas gracias a vosotros. Soy Juan Sánchez, gerente de Energy Casa y bueno, es el primer año que estamos patrocinando la carrera de la Cerruza una carrera pues que está muy bien, un buen crecimiento típica en estos pueblos la Cerruza muy conocida y bueno, espero patrocinar muchos años más y que tenga mucho éxito e invito a la gente a venir al pueblo que es muy bonito y la Cerruza es una buena carrera. Gracias.